Gracias. Compañeros diputados y compañeras diputadas, con la venia de la presidencia, estimados compañeros legisladores, el presente dictamen que con el voto de todos ustedes será aprobado es de alto significado. Bueno, ante todo, quiero agradecer y reconocer la labor de la Comisión del Trabajo y de todos mis compañeros, presidida por el diputado, el doctor Valdenebro y su equipo técnico. Todos tenemos asesores, asistentes, personal que nos ayude en nuestras labores. La mayor parte se encuentra bajo el régimen de honorarios. Hoy estamos reconociendo su labor y desde luego sus derechos laborales al incorporarlos, si ellos así lo desean, al Instituto Fonacot. El crédito, compañeros, no sólo es un instrumento financiero más, es un beneficio directo para los individuos y en especial para las familias. Con crédito, las familias logran obtener un vínculo, un vehículo, un hogar y todos aquellos bienes que logran un mejor vivir. Si recordamos, ¿cuántos de nosotros al iniciar nuestros matrimonios o nuestra vida independiente lograbamos comprar al contado? Yo creo que muy pocos. En mi caso, gracias al crédito del Fonacot, logré obtener por primera vez una lavadora, que claro que sí la pagué. Hablando sobre el Fonacot, fue creado el 2 de mayo de 1974 con el objetivo de apoyar a las personas trabajadoras para garantizar el acceso a créditos. El Fonacot permite la existencia de créditos que pueden ser descontados hasta en un 20 por ciento vía nómina, a fin de evitar el sobreendeudamiento y garantizar la viabilidad financiera del propio instituto. Ese dictamen propone modificar la ley del Instituto de Fomento Nacional para el Consumo de los Trabajadores, para que las y los trabajadores de los poderes legislativo y judicial, federales y estatales, así como de la administración pública de los estados y de la Ciudad de México, puedan acceder a créditos para la adquisición de bienes y pago de servicios. En el Poder Legislativo Federal, desde la 61ª legislatura no existía una reforma a favor de los trabajadores por honorarios. En una votación histórica se logró que los trabajadores por honorarios, en especial asesores y asistentes, contaran con los servicios del Issste. El presente dictamen contribuye a la justicia social. En el lugar en donde hacemos las leyes, debemos cumplir con los derechos laborales de todas y todos los que aquí trabajan. Con esta propuesta se amplían los derechos laborales de las y los trabajadores mexicanos de los poderes de la Unión y de los estados. Esta propuesta busca además incentivar que el Instituto Fonacot celebre convenios entre los poderes de la Unión, entidades de la federación y administración pública para garantizar la existencia de estas prestaciones. De esto se trata, de que juntos y juntas nos organicemos para que a nuestro país, a sus trabajadores y a sus familias puedan obtener un mejor nivel de vida. Reitero, este es un reconocimiento a nuestros asesores, asistentes y a todos los trabajadores al servicio del Estado. Les invito a sumarse a esta valiosa propuesta y reitero mi agradecimiento al presidente de la Comisión, el doctor Valdenebro, por todo el apoyo. Muchas gracias. Les invito a sumarse a esta valiosa propuesta y por su atención. Gracias. Es cuanto. Gracias, diputada Elvia.